El trabajo de migración en los Estados Unidos va a continuar. Nosotros nos estamos preparando no solamente con este protocolo para atender a menores no acompañados, inclusive a menores acompañados, atenderlos y darles todas las facilidades, sino que nos estamos preparando para con el programa Somos Mexicanos, atender a todos los deportados que de alguna manera nos los envían a los puntos de recibimiento que se tienen en la frontera, que son nueve, y bueno, estamos ya ahorita en espera de la nueva administración porque ya tenemos que tener nuevamente contacto, hemos trabajado perfectamente con el DIF estatal, no sabemos quién vaya a ser el enlace ahora con nosotros para poderle darle seguimiento y sobre todo atención no solamente a los menores, sino a todas las personas vulnerables y también con el aspecto de la Procuraduría de la Defensa del Menor, también no sabemos quién vaya a quedar. De tal manera pues que estamos ahorita trabajando y haremos en su momento convenios con las instancias de tal manera para poder poner en la CORE y al 100% el protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados. Ahora, está usted bien informado.